Don Miguel Ángel, porque ya tenemos en línea lo anunciado. Vamos a conversar, le damos el buenos días a don Gonzalo Alegría Barona, él forma parte del equipo de asesores del Gisbo Cero, además de Perú Libre, para primero darle la bienvenida a Gonzalo, a Ánfora 2021, el buenos días. Buenos días y bienvenido Gonzalo a Ánfora 2021. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial al señor Risco, que lo conozco de tiempo a, y en general decirles que es muy triste la situación que está atravesando el Perú en este momento, porque es una crisis innecesaria, y solo dejarle a manera de anécdota a nuestros oyentes televidentes, el pollo lo subieron hasta 9 soles, y decían que era por el dólar, todo eso, en este momento, al día de hoy, está en cualquier mercado a 7.20 el kilo. ¿Y por qué subió? Porque el 78% del negocio avícola en el Perú está en dos. Controlado por dos. Quiere decir que si dos clientes suben el pollo artificialmente, ¿no? Porque con que la gente no compre, ya tienen que volverlo a bajar. Pero estamos, la harina, los fideos, están en manos de una empresa alimentaria, de un grupo bancario, en un 65%. Entonces nosotros no somos ni comunistas, ni chavistas, todo eso son cuentos chinos, pero sí queremos hacer patria. Lo que queremos es que el país funcione. Entonces no, ¿cuál es el problema? Que no estamos en la argolla. No parte de la argolla de los que quieren almorzarse el Perú, desayunarse el Perú y cenarse el Perú entre 51 compañías. Y eso es por lo que tenemos y tanta batalla, ¿no? Porque el Perú es un país mercantilista, ¿no? No es un país liberal, de mercado, ¿no? Eso es mentira. Aquí, fíjate, hay 21 bancos con ficha, ocho bancos son los operativos, y de esos controlan prácticamente todo el mercado bancario. Entonces, nuevamente, eso no puede ser porque te dan los créditos caros y a pocas personas, y todo el resto del Perú está excluido de la banca. Y no lo decimos nosotros, lo dice el Fondo Monetario Internacional en su informe de hace dos años, que el país más caro de Latinoamérica en banca es el Salvador y el segundo puesto, Perú. Claro, pero Perú es una economía enorme, el Salvador, pues, es una gota en el océano. Entonces, nosotros no podemos seguir favoreciendo a los mismos a cambio de que el Perú sea un país pobre. Y ese es el lema del candidato, pues, pobres en un país rico. Es una primera lectura, pero oyendo al tema ya de lo que está ocurriendo, Gonzalo, ¿cuál es la posición? Entendemos que hay tranquilidad al interior de Perú, de Perú Libre, porque están continuando con las reuniones que nos parecen sumamente interesantes en el fortalecimiento de la democracia, pero, ¿cuál es el temperamento? ¿Cuál es la decisión frente a lo que están haciendo, buscando justificaciones para alargar este proceso y entrar a otros terrenos que, como bien lo decía Miguel Ángel, incluye también al Congreso de la República, con lo cual la situación se torna bastante difícil considerando que ya las autoridades electorales, Gonzalo, ¿no es cierto?, ya están en la etapa final. ¿Cuál es el temperamento al interior de Perú Libre y principalmente del candidato de Pedro Castillo, Gonzalo? Mira, Pedro Castillo ha firmado varios acuerdos y es un hombre de palabra. Él no es una persona que firma el acuerdo y después, cuando te va mal, dice que no firmó nada, se acuerda de lo que firmó, que es el caso de la candidata, ¿no? Pedro Castillo ha firmado diciendo que va a respetar, va a respetar el Banco Central de Reserva, las instituciones, y estén por seguro que lo va a hacer. Y la parte de todo esto es que él dijo, yo voy a respetar, o sea, cual fue, esto se ha firmado, el colegio de médicos, ¿no?, el colegio de médicos en Miraflores, lo firmaron los dos candidatos, ella y él, sea cual sea el resultado, yo lo voy a respetar. Y ahora viene Keiko diciendo, no, todo era un fraude, me vengo a dar cuenta que todo era un fraude. Mire, a mí me parece muy triste llegar a estos extremos, obviamente, ella tiene problemas judiciales, ella tiene problemas graves, también su equipo de trabajo, son 250 y tantas personas que están afectadas de demandas muy graves, y podría empezar por volver a la cárcel tal vez el próximo lunes, entonces, en su desesperación, se está olvidando de lo importante que es respetar al país y a sus instituciones. Propone Pedro Castillo, actualmente la ocupación es no romper con nadie, esto quiero que se entienda políticamente, él no puede romper con Perú Libre ni con nadie, en este momento, porque él tiene que garantizar no solo su investidura, sino el primer gabinete. Él tiene que lograr los votos suficientes para tener un primer gabinete. Pongamos que es un primer gabinete de ancha base y tenemos a cuatro ministros de Perú Libre. Bueno, pues, la idea es de cuatro de todos los ministros que va a haber, obviamente, ministerios en el Perú hay 18, 19, si consideras a PCM. Entonces, digamos que tú pones de distintos partidos políticos para llegar al acuerdo de tener los votos, ¿quiénes no te van a dar nunca su voto? Se supone que avanza, porque avanza para ahí ser un partido fujimorista que invitó a Hernando de Soto y que incluso cuando Hernando ha intentado acercarse a Perú Libre lo han criticado y lo han satanizado. Por lo tanto, no es, Hernando de Soto no controla a los congresistas y no puede garantizar los votos de la investidura del gabinete. Tampoco, pues, vas a conseguir votos de López Aliaga. Restauración es un partido de ultraderecha, el candidato más votado fue este señor Montoya, que es un militar, es un marino muy vehemente, entonces no hay posibilidades de diálogo ahí y nuevamente son pro-fujimoristas y finalmente la bancada fujimorista. Ninguna de esas tres pueden hacerte el voto de investidura porque no lo van a hacer, no lo quieren hacer. Entonces, lo lógico es cuando ha investido presidente para lograr la aprobación del gabinete se tiene que poner de acuerdo Perú Libre con las otras fuerzas y una vez que tenga un gabinete constituido y por lo tanto pueda gobernar el Perú o el presidente, entonces le pueden pedir lo que quieran, que se ponga de cabeza, se ponga de pie, que haga lo que sea. Mientras él no esté investido y con un gabinete, el presidente no puede estar rompiendo con ningún grupo, haciendo ninguna parafernalía. ¿Por qué? Porque no hay votos democráticamente hablando suficientes para llegar a consagrar al nuevo gabinete y por ende permitirle al presidente gobernar. Vamos a compartir, Gonzalo, si nos permites, con Miguel Ángel Ruiz para el saludo previo además. Adelante, Miguel Ángel. ¿Cómo está, Gonzalo? Un abrazo a la distancia, pero... Un saludo. Reconociendo tu capacidad, tu profesionalismo y sobre todo tu lucha contra la corrupción, que sabemos perfectamente a qué nos referimos. Lo más importante en estas horas difíciles para el Perú, Gonzalo, es justamente darle tranquilidad también al mercado y creo que en ese sentido hay un esfuerzo que está realizando el equipo económico, el equipo de asesores que tú también integras y que creo que las señales han sido claras y me parece que han sido reconocidas también por un sector de empresarios importante y que en ese sentido también no se ve, gracias a Dios, el pronunciamiento, por ejemplo, del sector empresarial para inclinar la balanza a favor de Keiko Sofía Fujimori y creo que eso queda claro. En ese sentido me gustaría saber cuáles son las últimas referencias que tienen ustedes porque entiendo que también se reunieron en un evento organizado por el Citibank donde existieron asistieron una buena cantidad de empresarios peruanos de diferentes sectores pero justamente ahora que hablaba de Hernando de Soto también entiendo que Hernando de Soto para congraciarse o para seguir trabajando a favor del Fujimorismo ha convocado en Estados Unidos un evento justamente para denostar de las propuestas políticas y económicas de Perú Libre. ¿Qué información nos tienes a esta hora Gonzalo para que también el Perú sepa la versión que existe de este partido Perú Libre virtualmente ganador de las elecciones generales del 2021? Sí y en primer lugar decirles que si bien se ha notado mucho la subida del dólar ¿por qué? porque siempre jugábamos que íbamos a llegar a cuatro soles y estaba muy cerca los cuatro soles por dólar lo cierto es que si coges OANDA converter que es OANDA OANDA es el convertizas el mejor del mundo y están y lo pueden ver libremente y poniendo al sol te viene el gráfico para 15 días 30 días 60 días 90 días yo lo he analizado y he llegado a la conclusión de que la inestabilidad la volatilidad ha sido del 5,05% y si vas en cambio al peso chileno o al peso colombiano han tenido momentos en que por la gravedad de sus crisis han estado casi en un 7 o un 9% de volatilidad es decir de pérdida de valor de sus monedas con respecto al dólar y obviamente ahora Chile se ha recuperado mucho porque ha aprobado el estar elaborando pues esa nueva constitución que le pedía el pueblo la nueva asamblea constituyente y se han tranquilizado las aguas en Chile no tanto en Colombia en Colombia sí una cierta inestabilidad entonces esos dos Chile y Colombia son gobiernos liberales y no están en proceso electoral y han llegado a tener tipos de cambio más perjudiciales que el que ha registrado el Perú en esta época agradecemos al Banco Central de Reserva que hemos mantenido con ellos flujos de comunicación que ha intervenido para proteger el sol en algunas ocasiones a eso se le llama flotación sucia normalmente el mercado lo dejas libremente pero si ves por temores exacerbados se puede hundir la divisa ahí interviene el Banco Central en las subastas y compra o vende dólares bueno se ha hecho flotación sucia pero el máximo que se ha gastado en un día es 90 millones de dólares el Banco Central de Reserva entonces si bien se le agradece no ha hecho un gran esfuerzo quiere decir 90 millones de dólares para proteger la divisa de movimientos especulativos es bastante poquito ¿no? y por qué el Banco Central de Reserva consideraba que no era necesario porque estamos en un auge exportador del cobre está entrando mucha divisa muy dólares porque el cobre ha pasado de estar a 2.8 a estar a 4.20 entonces claro estamos vendiendo carísimo el cobre y estamos en un momento de auge qué pena que haya gente en este caso fuerza popular y su lideresa que estén boicoteando al país porque este es un momento para hacer gabinete de ancha base ponerse de acuerdo y trabajar por el Perú y por último una reflexión ha ganado un movimiento de izquierda eso sí es reconocido es decir el candidato quiere cambiar cosas en el Perú pero quiere cambiarlas de forma democrática y aquí viene la pregunta si tú le cierras el paso al cambio democrático al cambio no violento ¿qué otra opción queda? ¿volver a la violencia? ¿decirles a los terrucos que tenían razón que esta democracia representativa es todo mentira y que es un embudo de los ricos para aplastar a los pobres? entonces realmente agradecemos a los empresarios que están empezando a despertar y darse cuenta de que todo esto ha sido una enorme manipulación y que lo mejor que se puede hacer es trabajar para reformas sociales económicas pasó con Ollanta Ollanta también era perrucrito claro él firmó la hoja de ruta pero ahora en las circunstancias no se le puede pedir lo mismo al candidato por una sencilla razón porque tiene un voto radical muy fuerte en el sur y centro del país y eso también lo tiene la cámara con Perú Libre y hasta que insisto no esté investido el gabinete no se puede firmar hojas de ruta ni cambiar de criterios ni hacer nada porque no tienes votos la otra parte es una parte fanática que hace trampa que hace cualquier cosa está dispuesto a hundir el país a subir el pollo a nueve soles cuando realmente su precio real ya bajó y está en siete veinte entonces haciendo todo tipo de trampas están haciendo una especie psicosocial psicodrama fujimontesinista y aterrorizando a la población esto es malísimo y te demuestra hasta qué punto la candidata no piensa en el Perú piensa solo en ella misma claro el otro tema que me parece sumamente importante Gonzalo es cómo efectivamente se van a obtener los recursos para resolver el problema fundamental que tiene el Perú en este momento como es la crisis sanitaria y el otro tema que va en conjunto es este la generación de empleo entonces cómo están viendo ustedes este tema de cara a sentarse a partir del 28 de julio y dirigir el país con esa perspectiva de futuro bueno Pedro Franke tiene una teoría que es coger parte de los fondos para emergencia y prácticamente disponerlos todos pero eso sería mal visto por el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial quiere decir los países normalmente aunque estén en una emergencia lo que deben hacer es disponer de un 20% o similar porque si no también estás afectando a tu colchón de divisas en el Banco Central de Reserva porque esos fondos de emergencia se usan pero de forma por decirlo así prudente ¿no? paulatina ¿qué es lo que proponemos la otra parte del equipo que en ese caso así podría estar yo? pues la idea es muy sencilla es tenemos que volver a endeudarnos pero no de forma dramática ni mala en la situación actual el 30% del PBI ya se superó el tope que marca la ley de endeudamiento del Estado y estamos en este momento en el Perú un 35,9% de deuda con respecto a nuestro PBI quiere decir que ya casi estamos 6 puntos por encima ejecutando el presupuesto que nos ha dejado Vizcarra para este año 2021 estaremos en 37.3 37.2 a diciembre según lo que ejecutes entonces problema central vamos a tener que seguir manteniendo los bonos los bonos universales se tienen que seguir porque lo que es fundamental para nosotros son políticas de empleo activo quiere decir ya no es tanto dar ayudas a las empresas para que no quiebren sino yo te doy la ayuda siempre y cuando generes empleo porque la situación es que si tú no llegas a generar empleo yo voy a tener un ejército de personas mantenidas para colmo mal mantenidas nuestra propuesta es hacer un salario social porque resulta que hay familias que tienen 8 hijos y reciben 600 soles y hay otro que no tiene ni hijos y recibe 600 soles no está bien mantenida la población entonces tenemos que hacer un salario social basado en la carga familiar y a partir de ahí intentar que todo el mundo trabaje porque por ejemplo se ha reactivado la economía ha mejorado el producto bruto interno hemos pasado de caer un 11 y pico 11 con 4 dicen algunos a subir un 8 con 1 quiere decir casi recuperamos todo pero en empleo a partir de diciembre que hemos estado ya recuperándonos en empleo seguimos cayendo entonces en vez de generar más empleo cada vez destruimos más empleo estamos hablando que de 4 millones y medio de personas con trabajo formal en el Perú quiere decir lo que estamos hablando es ya de empleos formales se han perdido más de 2 millones esto es una burrada y ya no te digo nada en el trabajo informal porque es más difícil de medir pero calculamos que puede estar en torno a 13 y pico millones los que no no han podido dentro de la informalidad mantener sus puestos de trabajo entonces la situación es dramática y recordemos el caso de la economía norteamericana en la crisis tuvo en finales del gobierno republicano inicios de Barack Obama en ese periodo se destruyó mucho empleo y el objetivo de Barack Obama y de todos los gobiernos posteriores fue generar empleo mientras no hubiera empleo no iba a haber recuperación económica llegó Trump también siguió con las políticas de empleo porque una cosa es que tú puedas facturar más y que unas pocas empresas ganen mucho dinero y otra que se recupere la economía nacional para que se recupere tiene que participar la gente en la generación de riqueza tiene que haber empleo entonces el gran objetivo es que la gente chambee y vamos a reducir la seguridad social reducir anular las las cotas de seguridad social en algunos casos de empleo nuevo siempre que sean empleos no formales le vamos a permitir aplazar cotizaciones de AFP o de CTS etcétera porque son jóvenes para los jóvenes porque eso no afecta tanto al ahorro general que tendrá a largo plazo hay que abaratar el empleo formal y una vez que ese empleo formal la genere ingresos a nivel global sí conclusión ¿qué haces mientras? porque el empleo no se cree en 15 días pues tenemos que endeudarnos un poquito más y para eso hay que hablar con el Fondo Monetario Internacional con el Banco Mundial y sobre todo con los Country Risk Managers que son unas empresitas privadas muy desgraciaditas ellas la verdad que definen cuánto te debe costar tu deuda entonces el riesgo país te define si te va a salir más cara la deuda o no en función de qué tanto tu país puede pagar su deuda entonces como nosotros queremos pasar del 37 y medio al 42 y medio 5 puntos más o en el peor de los casos el 45 ahí estaría el límite tenemos que explicarle al fondo y explicarle a estos señores Moody's Fitcher Standard & Poor's y para eso estoy yo encantado de ayudar porque yo he trabajado en la City en Londres hay que explicarles que es temporal y que es por la crisis y que por lo tanto el Perú va a volver a ser un país ejemplar macroeconómicamente y no porque pasemos de un límite de 30 a un límite de 45 o 42 y medio es que estamos desbocados no es así concluimos diciendo para el optimismo Brasil y Argentina están entre el 100 110% de su PBI de deuda nosotros al límite que llegaríamos es 45 Colombia y Bolivia están en un 60 70% de PBI de deuda nosotros somos junto con Chile el país más responsable en endeudamiento y por lo tanto nuestra moneda siempre va a ser sólida porque mientras recuperemos las exportaciones el único reto generar empleo para que la población no sufra y la recuperación económica sea real y para eso necesitamos mucho dinero para inyectar el año que viene y poder generar una locomotora neokeynesiana que ayude a las empresas a animarse a invertir y que genere recuperación y eso lo vamos a ir pagando a largo plazo mediante bonos y la idea es nos tenemos que salir de los bonos no es que porque yo emití bonos ya renuevo renuevo como pasa en Estados Unidos que está súper endeudado y tiene un 119% de PBI de deuda o Japón 293 o Francia tiene un 80 y tantos y en la tierra tiene casi el 70 que esta gente viene y te dice ah estás sobre endeudado porque tienes un 40 no pues y tú porque te endeudas más que yo entonces la idea es ayúdennos a ser un país próspero que no engañe a nadie que cumple sus compromisos que paga sus deudas y nosotros vamos a ser un país serio y bueno como ha venido siendo desde el punto de vista internacional pero sin estar de espaldas al pueblo peruano el pueblo peruano tiene derecho a empleo y inversión Gonzalo es importante en todo caso hacer esta este esclarecimiento respecto del sistema de endeudamiento externo porque por ejemplo podría decirse cómo es que nos vamos a endeudar si vamos a quebrar el Perú como escucho teóricamente a muchos pero como tú muy bien has dado los indicadores y me quería referir a eso en Estados Unidos el PBI per cápita de deuda creo que supera los 70 mil dólares y aquí en el Perú estamos en una cifra mucho menos claro salvando también las diferencias en la economía pero en todo caso es muy saludable el endeudamiento si va a ser también dirigido a los sectores productivos y como tú muy bien dices a generar empleo pero también es importante que uno de los aspectos más estratégicos para reactivar la economía es justamente también la inversión pública en ese sentido cuáles son los ratios que se tienen hasta este momento Gonzalo porque recuerda que también se hizo una estrategia económica el gobierno de Martín Vizcarra se supone que hizo todo un plan de arranca Perú y que transfería también algunos sectores como el transporte así como también a gobiernos regionales y gobiernos locales para generar mano de obra ¿esto ha traído resultados a nuestro país o todavía no hay ningún indicador respecto de esa estrategia de arranca Perú? miren condiciones normales el problema del Perú es que el MEF va por un lado y los ministerios van entonces eso sí que hay que reconciliarlo porque el ministerio de economía y finanzas normalmente te dota digamos te dice tiene usted 5 mil millones para invertir este año entonces en papel te está ayudando mucho pero en la práctica esa región no va a tocar un sol ¿por qué? porque esos 5 mil millones de sol que ha dado el MEF resulta que tiene que abonarlos en una cuenta tesorera para que tú lo puedas usar y eso se hace a través de un sistema electrónico que se llama CIA entonces ¿quién ministro o perdón la en plan de por decir obviamente pues te dicen en mi economía ya CIA va a soltarle el dinero a la región entonces claro puedes empezar a final y tenerlo acabado en diciembre entonces al final te dice ah fíjate que grado de ejecución tan baja tienes tu región o tu municipalidad porque tú tenías que haber hecho un puente y te he dado el dinero y no lo has usado pero es que me lo has dado el 28 de septiembre es es una cosa tan cínica y tan absurda y se ha hecho sistemáticamente con todas las municipalidades todas las regiones te pongo un ejemplo yo vivo frente al Yokey Plaza y ahora han roto la Javier Prava para un puente para que así no haya tráfico se enroga monitor como le llaman donde empieza la Javier Prava y es un un nudo pues de tráfico siempre perverso ya muy bien fantástico empieza la obra y se paralizó se ha paralizado ya lleva dos meses poniendo cartelitos pero nadie trabaja ahí y esto siempre enerva pone furiosa a la población que te dice mira el alcalde de Lima no avanza nada la obra y aquí estamos todos atascados no es el alcalde de Lima porque estas obras suelen tener presupuesto público que viene de los ministerios para ayudar a la alcaldía de Lima ¿por qué? porque la alcaldía de Lima no tiene capacidad de inversión casi no tiene recursos y depende del poder central no hay descentralización entonces te dices bueno pero ya me ha dicho el ministerio de transportes que me va a dar el dinero pero ¿quién te lo tiene que soltar? el MEF a través del CIAF entonces el MEF coge y dice ya has empezado la obra sí y ahora el constructor me pide el anticipo para materiales y en el contrato viene que le tengo que dar un anticipo para materiales ahí siempre la obra se paraliza entonces la población viene y dice oiga el alcalde de la Victoria rompió la pista lo ha dejado todo roto y ahí paró la obra pero ¿es el alcalde o es el MEF? entonces tenemos que aprender a cumplir con lo que prometemos todos el MEF incluido y si el ministerio y si el ministerio de economía y finanzas dice yo te voy a dar 300 millones de soles a la Victoria para que arregle sus calles no puede venirme después con el cuento cuando ya es roto todo de que espérate a septiembre le dejo la explicación a la gente ¿por qué se hacía esta picardía por decir así o esta idiotez ¿no? porque es una idiotez se hacía esta trampa para que diera la impresión de que el gobierno invertía mucho pero en el fondo el dinero está obligado a volver a las arcas del Estado cuando no lo ejecutas entonces tú dices se lo suelto el 28 de septiembre y resulta que el pobre hombre no va a ejecutar más que un 10, 15, 20% y el 80 o el 75 me vuelve a las arcas del Estado y así nunca tengo déficit nunca he gastado nunca he hecho de más y eso se ha hecho con todo hasta con las escuelas públicas entonces el Perú se engaña a sí mismo eso no lo podemos permitir tenemos que trabajar con nobleza todos y si el alcalde tú le has dicho que le vas a dar 300 millones de soles para sus pistas dáselo no puedes mentir después y decir no, sí se lo di pero se lo has dado el 28 de septiembre entonces por ejemplo yo aquí cuando estoy con la obra que la estoy sufriendo un horror la obra frente a la Universidad de Lima que es un desastre porque no avanza nada digo ya está pues nuevamente será que no tienen para el anticipo de materiales y la constructora lo que no va a hacer es sacar el dinero debajo de las piedras mira pero dame algo al menos para yo poder avanzar entonces eso es el Perú actual y eso es lo que debemos eliminar debemos eliminar en paralelo con acelerar digamos la ejecución de las obras soltar el dinero cuando corresponde en los plazos que han sido establecidos también es importante mejorar el sistema de control entonces considero que es fundamental darle pues un mayor peso y mayores digamos herramientas de control a la Contraloría General de la República porque si no le sacan la vuelta mañana, tarde y siempre y ya hemos llegado a un monto tal que como decía Nelson Chuck el Contralor General que cada año al Perú le roban o pierde justamente por corrupción e ineficacia del aparato público más de 24 mil millones de soles cada año entonces esto es una barbaridad para cuántos hospitales nos alcanzaría para cuántas postamédicas para cuántas escuelas y colegios entonces ¿qué propuesta tienen respecto del papel de la Contraloría? Como nosotros estamos en minoría en el Congreso lo que llevamos es dos propuestas a ver por cuál lado pica la primera propuesta sería tenemos una política anticorrupción muy bonita con benchmarking definiendo buenas prácticas para los concursos públicos hemos usado de modelo a Dinamarca que no tiene nada de comunista si bien es socialdemócrata socialista pero es un país que funciona como un reloj en los concursos públicos creemos que por ahí eso sería muy bonito estamos cogiendo así diversas prácticas de diversos sitios pero lo que es fundamental hay un debate que se tiene que resolver democráticamente no lo vamos a imponer nosotros hay dos opciones la primera Contraloría debería acompañar a los procesos de proyecto de inversión pública en ese caso Contraloría te asesora en el concurso en el estudio de factibilidad lo que se llama la etapa de preinversión y vigila tu etapa de inversión cuando ya vienen los estudios técnicos etcétera y al final te da el visto bueno en la postinversión actualmente Contraloría no es así tú por ejemplo llamas a Contraloría y le dices oiga esto que estoy haciendo está bien y te contesta yo no soy un órgano consultivo usted haga lo que considere pertinente y si hay algo irregular ya llego yo y lo castigo pero claro en el fondo puede ser por ignorancia o puede ser por corrupción no te está ayudando Contraloría a evitar el fraude o a evitar el robo porque no te está acompañando sino que te dice usted sabe cuál es la ley usted es el funcionario y yo ya después llegaré y auditaré y si veo algo malo ya lo mando a la cárcel o hago lo que crea conveniente entonces al final eso es un caldo de cultivo para que la gente se porte mal hay que acompañar pero me dice Contraloría muchas veces no pero es que entonces necesitaría un ejército un presupuesto enorme entonces segunda opción la segunda opción es el sistema anglosajón que se llama el compliance officer que significa en español mal traducido oficial de cumplimiento cuando realmente debería ser algo así como oficial de queja entonces es que internamente las empresas el sector público eligen una persona que se dedica a fiscalizar a los demás es un sistema muy antipático a mí no me gusta demasiado porque es como si nombraras a alguien para que esté todo el día vigilando que tú te portes bien y no robes etcétera pero está funcionando en otros países y llegado el caso de que Contraloría no llegara a un acuerdo con el nuevo gobierno sí Gonzalo pero esa oficina de cumplimiento está escrita en este momento a la presidencia del consejo de ministros y funciona en un local en Miraflores ahí creo que hay como 30, 35 funcionarios no da no, no pero que ojo no, no, no no es así no es así el compliance officer tiene que ser en cada empresa en cada proyecto de inversión en cada organismo público eso es una parodia porque fíjate incluso han sacado ellos sí la verdad es que es como la otra la otra tiene más gente todavía se llama la secretaría de bueno es una especie de secretaría de moral pública que también tiene la PCM en donde tú te puedes quejar si ha salido algo malo integridad exacto la secretaría de integridad mira el nombre es tan rebombante que no me acordaba pero la secretaría de integridad no funciona para nada tampoco es decir yo creo en que tiene que ser interno ya actualmente sí hay muchas empresas del grupo Fonaf y otras o por ejemplo en muchas municipalidades sus sistemas internos de control pero no hay ese afán fiscalizador entonces llegado el caso de que no se llegara al óptimo ¿cuál es para mi criterio el óptimo? que Contraloría te ayudara en los procesos eso sería fantástico pero si Contraloría no quiere expandirse se considera que considera que va a ser un reto demasiado grande etcétera OCE no es su papel por eso mucha gente me puede decir pero OCE está para velar por los contratos sí pero desde un punto de vista formal no creo que OCE pudiera acompañarte en los procesos en cualquier caso no tenemos un organismo que te asesore y te acompañe en el proceso y vigile porque no hagas nada malo en el proceso y por eso es que eso es el caldo de cultivo porque la persona sea corrupta y en último caso o la institución y el compliance officer sería una buena salida pero muy incómoda porque no tenemos esa cultura entonces la persona que hiciera el papel de fiscalizador lo odiaría todo el mundo ¿no? pero al fin y al cabo algo hay que hacer algo hay que hacer para que en los procesos se garantice en todo momento concluyo diciéndoles Naciones Unidas dice en su manual anticorrupción hay tres cosas que siempre hacerse evitar el delito por ejemplo el sistema danés de concurso público evita el delito no puede es la norma humana y llegar a ser el delito y hacer cohecho malversación no puedes entonces por eso me gusta mucho copiar el sistema danés evita el delito entonces aunque tuvieras ganas de hacerlo no vas a poder hacerlo genial pero así como tenemos evitar el delito está castigar el delito y está vía coercitiva te amenazo o te castigo realmente vía coactiva entonces esas tres ideas de Naciones Unidas en el Perú ya se desarrolló y tenemos por ejemplo que te dicen la muerte civil eso lo sacó PPK justo antes de que lo echaran él sacó la muerte civil y ya está aprobada pero qué pasa que como no evitas el delito el peruano se lanza a cometer el delito igual ya sea por ignorancia o lo que sea y no le da miedo porque desconoce la ley o porque al final pues la ambición entonces más que seguir insistiendo en meterte miedo de lo que te va a pasar si robas o haces cohecho o malversación lo que hay que hacer es mecanismos para que no puedas hacerlo evitar el delito el mensaje de la minería ahora que el cobre está justamente en un lugar de precios muy elevado y además un horizonte muy prometedor y nosotros tenemos por supuesto yacimientos importantes especialmente en Cajamarca ¿cuál es el mensaje de la minería? ¿va a haber expropiación? ¿va a haber renegociación? ¿va a haber nacionalizaciones? ¿cómo se plantea el panorama en este aspecto? mira yo defiendo un socialismo de mercado que es la forma socialista que mejores resultados ha dado el socialismo de mercado ha sacado de la pobreza en China 842 millones de habitantes que ahora son clase media de los cuales casi 30 y tantos millones quiere decir todo el Perú son ricos son millonarios en China y es porque son socialistas pero están abiertos al mercado a la inversión extranjera compiten globalmente etcétera ese mismo socialismo de mercado ha funcionado en Vietnam y en 14 años y medio ha pasado la pobreza en Vietnam que era del 52% a un 7% y en Vietnam la inversión extranjera directa en esos 14 años y medio ha sido de 310 mil millones de dólares la más alta del mundo y finalmente Vietnam ha logrado el enorme éxito de que sus exportaciones en esos 14 años y medio se han multiplicado por 80.4 veces claro nosotros decimos el auge del Perú hemos incrementado nuestras exportaciones un 6% anual pero tú imagínate el otro en 14 años se ha multiplicado 80.4 veces lo que exportaba entonces necesitamos modelos activos de generación de empleo que no perjudiquen el crecimiento económico sino que lo apoyen y ese es el socialismo de mercado claro dentro de nuestro equipo técnico hay los que prefieren hablar de como es el caso de Pedro Frank el equipo de Verónica de una especie de capitalismo popular porque te hablan de un modelo pues en donde ellos dicen que es un mercado popular pero en el fondo y yo me inclino por las cosas que me gustan que han funcionado en el exterior y en eso estamos trabajando ahora en los distintos estudios para favorecer ese socialismo de mercado en Perú que nos llevara a garantizar que la población no va a pasar hambre no va a tener miseria pero intentar crear muchísima riqueza en poco tiempo debidamente distribuida a través del trabajo para que llegue a todos y salir definitivamente de la pobreza tú me preguntabas ahora ¿qué pasa con la minería? la minería hemos estado discutiendo si ponerle un impuesto a la sobreganancia por todo eso que está ganando de más a mí el tema ya lo hablo como yo como particular no me atrae mucho porque el impuesto a la sobreganancia en otros países ha sido un desastre fue el caso del cultivo de soya en Argentina se le puso un impuesto a la sobreganancia perdió competitividad porque se encarecía en origen y al final pues vendió menos y quebró el sistema ¿qué pasa con los metales? son commodities y cotizan en el mercado internacional siempre con un precio oscilante hoy está muy alto mañana puede estar muy bajo y por eso la empresa tiene que reducir costos si vive reduciendo costos contratando menos gente tecnificándose y tú le pones un impuesto a la sobreganancia ya cuando baje el precio del metal prácticamente la empresa puede quedarse descapitalizada entonces si bien podemos negociar con la minería un impuesto a la sobreganancia a mí me interesa mucho copiarme el modelo de Corea del Sur el modelo de Canadá en donde lo que le proponemos a los inversores extranjeros es que generen más riqueza en el país quiere decir por ejemplo que hagan metalurgia con nuestro cobre y como hace el cobre en Chile miren que paradoja en Chile todo el cobre chileno está en manos de una empresa pública Codelco y quien creó esa empresa pública Pinochet Pinochet creó el monopolio público del estado y gracias gracias a eso tiene un ejército amenazante y un país saneado entonces hay mucha satanización en el Perú de la empresa pública y eso es una ridiculez porque por ejemplo todas las telecomunicaciones en Europa son en empresas públicas Deutsche Telekom Franz Telekom que ahora se llama Orange British Telekom claro a veces me dicen ya pero en el caso de British Telekom el estado ya se ha quedado solo con un 21% pero es el que controla y manda con ese 21% entonces la verdad es que no debemos satanizar la empresa pública sino hacerla eficiente hay un manual de Lozada así se llama el autor en Cepal que se llama y es un clásico ya de burócratas a gerentes y te dice que las empresas públicas se han satanizado mucho en Latinoamérica por corruptas por eso pero es porque han sido gestionadas burocráticamente y lo que hay que hacer es gestionarlas como una empresa privada hay que gestionar esa empresa pública con criterios de eficiencia entonces al final la idea es estas mineras antes de entrar a debate de qué vamos a hacer con ellas en el congreso y etcétera hay que hablar con el sector hay que hablar con el sector porque tal vez es mucho más interesante que me hagan cobre laminado cobre en planchas me hagan hilatura de cobre entonces tal vez ese impuesto a la sobreganancia o esa medida extraordinaria que le voy a poner le digo pero si usas ese dinero de sobreganancia para seguir generando valor agregado en mi país te perdono el impuesto por ejemplo lo que necesitamos es que ellos creen empleo Perú era un país con una gran siderurgia y quebró toda la siderurgia por ejemplo se la vendimos a Brasil en Chimbote había una siderurgia extraordinaria ya no tenemos acero propio todo el acero es importado excepto el acero Zarequipa y alguna empresa pequeña todo el acero peruano es importado entonces tenemos que recuperar teníamos una flota naviera excelente y de repente ahora Perú no tiene ni un solo barco de carga cuando hemos sido magníficos marineros hasta en la colonia entonces estamos aprendiendo a no trabajar en sectores estratégicos y lo que hay que hacer es trabajar tener chamba tener empresas invertir en los sectores no cada vez tener menos sectores y dejarlo todo en manos de extranjeros tenemos que ser socios de los extranjeros quiere decir no sabemos hacer el cobre también como Sauder Copper Corporation bueno pues consigue que el 20% del capital social de Sauder está en manos de proveedores y empresas privadas y públicas peruanas que aprendan del negocio y sean socios como es el caso de Corea del Sur o Canadá entonces hay muchos modelos para generar riqueza en el país de forma más efectiva que una simple tasa impositiva muy bien hemos producción nos ha puesto luz roja pero creo que justificado plenamente Gonzalo por los temas porque lo que hay que ver es mirar hacia adelante el tema este electoral y de lo que está haciendo la otra parte creo que tiene su escenario y tiene el papel que cumplir pero creo que la responsabilidad de Perú Libre es mirar al futuro está quedando en agenda gracias por el tiempo y por los comentarios Gonzalo pero está quedando en agenda temas importantes la agricultura la educación la amazonía que está enguñada por todos los gobiernos por todos los gobiernos y con todo el potencial que tiene y el gran tema que es la corrupción que es la otra de las lacras incluida también dentro de esta pandemia el tema el tema de salud esos temas los dejamos como siempre decimos con Miguel Ángel como tarea para la próxima reunión va a depender Gonzalo de sus tiempos de sus tiempos para poder conversar en los próximos días solamente pedirle un comentario muy puntual que en las redes nos están pidiendo es el tema el tema de los asesores legales que tiene Perú Libre y en ese en ese escenario destacar la participación del doctor Aníbal Torres Aníbal Torres Vázquez que realmente ha cuadrado y ha dado cátedra es profesor universitario San Marquino entonces está asegurada ahí el conocimiento el conocimiento amplio sobre el tema además que es profesor universitario de lo que está defendiendo entonces ¿quién puede ganarle? eso queda para la conclusión de nuestros televidentes y nos están preguntando aprovecho aprovecho muy cortito muy cortito el comentario aprovecho para decir felicito al profesor Aníbal Torres tengo la pena de que hasta ahora no lo he conocido en persona pero ¿por qué lo felicito? por partida de hoy primero porque ha dicho siempre la verdad y se ha basado en la ley el jurado nacional de elecciones no puede improvisar no puede decir la ley la aplico para mis amigos y para mis amigos no aplico la ley no el jurado nacional de elecciones tiene que aplicar la ley entonces él ha centrado la discusión y ha demostrado que no tienen nada que hacer más que aprobar el triunfo de Pedro Castillo yo felicito al profesor Torres por eso y en segundo lugar por algo anímico quiero decirle al pueblo peruano que me duele mucho cuando dicen por ejemplo Pedro Castillo no sabe hablar porque mira como habla es que habla como habla la gente de Chota habla la gente de Cajamarca el profesor Torres en su sabiduría jurídica él habla como Chotano y resulta que mi padre Ciro Alegría el autor del mundo de Sánchez y ajeno que fue catedrático en Colombia y University que conoció todo el mundo siempre habló así siempre habló con su deje serranito de Cajamarca y del norte de la libertad entonces por favor un poco más de cariño y de respeto por nuestra gente porque nuestra gente tiene sus formas de hablar pero eso ni quita ni pone sentido a sus palabras y una gran felicitación en ese sentido al profesor Torres porque no solo ha defendido el derecho en el Perú sino que lo ha hecho con el habla de nuestra gente gracias en el sur tenemos más la R en Trujillo no hay mayor pero en todo el sur es la R no la R los cusqueños pero eso no mi padre hablaba como el profesor Torres y hablaba como el candidato por eso cuando a mi me dicen como lo quieres tanto a Pedro Castillo pero si parece salido del mundo de Sánchez ajeno Pedro Castillo parece Benito Castro entonces tenemos que llegar al 200 aniversario haciéndole justicia a nuestro pueblo por favor ya está bien de cholearnos de humillarnos de maltratarnos Pedro Castillo tiene su bachillerato por la Universidad César Vallejo en Educación y su maestría en Psicología por la Vallejo y en cambio la candidata ha mentido ni tiene bachillerato por Boston ni tiene maestría por Columbia University nos ha mentido yo tengo documentado y lo único que ha hecho ella es mandarme a hackear 20 veces la 20 veces que he sacado las pruebas la 20 me ha hackeado pero ella nunca ha contestado al hecho real de que ella no tiene títulos universitarios pero va a tener un diplomado en candidatear entonces por ahí está eso sí su camino su camino de formación de pausa formación de lo que es la candidata y que la pinta de cuerpo entero entonces la pregunta muy puntual que nos hacen la VEDES Gonzalo es ¿qué pasos va a dar? sabemos que esto es manejo interno estrategia pero de lo que se pueda conocer entendemos que hay una estrategia de tranquilidad en el tema legal pero seguramente debe haber alguna acción que esté preparando para contrarrestar lo que está haciendo el fujimbolismo con respecto a los resultados y alargar la resolución final de las autoridades ¿cuál es lo que se viene? lo que tiene Perú Libre en agenda en los próximos días Gonzalo bueno lo que hay que hacer es seguir lo que ha dicho justamente el profesor Torres exigir de una vez al jurado que se defina fíjate que si resolvieran las pocas actas que quedan y se las regaláramos al 100% aún así seguimos ganando por un ancho margen estamos en 47 mil votos si no mal recuerdo de diferencia y ella podría sacar unos 13 mil sí pues o 44 mil 700 una cosa así entonces si le quitas los 13 mil exagerando que ella pudiera sacar sigue ganando ampliamente Pedro Castillo aunque se deje ganar por goleada en trafas y en abusos entonces ya está bien yo creo que el deber del jurado es pronunciarse una vez que se pronuncie ella amenaza con que va a presentar un recurso judicial de amparo al tribunal constitucional y todo eso esto es inconcebible en los 200 años de historia el Perú jamás ha pasado lo que te demuestra que esta señora es cualquier cosa menos demócrata lo único que le interesa es no ir a la cárcel ella y su equipo de trabajo sus 200 señores y parece mentira pero este paso me voy a creer lo que decía el fiscal que son una banda criminal más que un partido político por un partido político no puede ser tan indigno cuando pierde de amenazar toda la institucionalidad democrática con tal de no perder entonces lo que tiene que hacer en este momento el jurado es definir que ganó Castillo y por ley obligatoriamente eso es inapelable ella entonces quiere hacer una trampa quiere decir que hubo un fraude general y no tiene pruebas de ello bueno pero eso no evita el que se le ponga la banda presidencial a Pedro Castillo entonces lo que tenemos que hacer es trabajar porque el jurado nacional de elecciones es el único órgano y ya está en su punto y cuando decida que ha ganado Castillo hay que ponerle su banda presidencial y hay que lograr los votos en la cámara para que haya unanimidad en el primer gabinete y cuando haya primer gabinete ahí ya le pueden pedir a Pedro Castillo lo que quieran rompe con esto o haz aquello o haz lo de más allá pero mientras no haya primer gabinete ¿cómo va a gobernar? entonces lo que necesitamos es llegar al primer gabinete no solamente a la banda presidencial de él porque él solo no va a gobernar todo el Perú tenemos que llegar a ese consenso con los partidos que sí quieren hacer consenso y ya les digo los que veo muy difíciles son Fuerza Popular Restauración Nacional y el propio Avanza Avanza País pero para todos los demás yo creo que sí hay posibilidades de llegar a acuerdos y consenso claro además se tiene que pensar en función de país lo que siempre hemos promocionado acá en Ánfora 2021 es que tiene que pensarse en función del Perú y de los peruanos sobre todo los peruanos que menos tienen que son los que han dado la clarinada en estas elecciones y están pidiendo presencia y lamentablemente esto quiero que quede bien claro no podemos prescindir de los votos de Perú Libre en este momento quiere decir como tienes tres partidos políticos grandes y aparte no estás de todo el seguro de que Podemos Perú o Alianza por el Progreso te vayan a dar sí o no sus votos y en qué condiciones entonces lo lógico es que esa alianza que tú hagas para llegar a crear el gabinete incluya los 37 votos de Perú Libre porque es la bancada mayoritaria de 130 pescaños tienes 37 para que tenga una idea los oyentes necesitamos 66 votos para tener gabinete 66 la mitad 33 y Perú Libre ya tiene 37 entonces tienes más de la mitad con solo tu propia gente que no te va a traicionar y lo que tienes que hacer es sumar otros y ya cuando tengas gabinete un gabinete de ancha base con ministros de otros grupos todo lo que tú quieras ya le puedes pedir al presidente que rompa que se ponga de cabeza que se ponga de pie lo que tú quieras pero mientras tanto no tienes para hacer locuras correcto así que vamos a vamos a estar a la espera nosotros siempre estamos en alerta en BIS Televisión Gonzalo para todo lo que está ocurriendo en este escenario es como me decía un comentarista para terminar ya con el agradecimiento un comentarista deportivo me decía este es un partido de fútbol que ya terminó los 90 minutos han ido a la larga y el equipo que está perdiendo quiere seguir jugando y ni caso le hace ni a los árbitros ni a los otros jugadores entonces esa es una situación que creo que grafica lo que está ocurriendo en nuestro escenario electoral que es lo que tenemos también alguien decía es lo que tenemos ¿no? entonces optimismo creo que es la palabra clave para estos tiempos muchas gracias Gonzalo vamos a ver de acuerdo a la agenda gracias a los dos vamos a dar el encargo a Miguel Ángel para que haga las coordinaciones contigo para volvernos a reunir hay temas hay muchos temas muchas gracias Gonzalo por esta primera oportunidad a los dos y a BIS saludos hasta luego muchas gracias nosotros a vosotros